Música 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 bendiga la mujer de todas las mujeres de Firavitoa gracias a la alcaldía municipal a la señora alcaldesa a todos sus cuerpos de colaboradores por esta invitación bonita les cuento que tienen una gran alcaldesa, hoy pocos alcaldes se reportaron con sus mujeres creo que de todas las que hemos tocado este día es la única alcaldesa que se ha reportado muy bien alcaldesa por ese detalle bonito de todas sus mujeres del municipio y el aplauso para ella también bien fuerte gracias somos de María Chizón de México es un placer inmenso